Enfoque, periodismo de opinión Yolanda, un saludo para ti, un saludo para los televidentes, para quienes a través de Facebook siguen este programa todos los días. Aquí estamos. Cuando tú me comunicaste anoche que quería que estuviera en el programa, pues me puse en esa ambivalencia. Bueno, celebro la Santa Misa a las 7, voy al programa. Opté por venir porque también creo que es un momento muy oportuno para conversar con nuestra gente, para dialogar, quizás para dar un poco de ánimo, de esperanza, de fortaleza y sobre todo para llenarnos, seguir llenándonos de espiritualidad. Que es finalmente donde vamos a encontrar realmente una respuesta a este momento que estamos viviendo. ¿Cómo hacer, Monseñor, para que uno cuando está encerrado, que está esperando un resultado? ¿Cuál es lo que está pasando hoy en muchas familias que no son las 82? Pueden ser 200 los que están esperando hoy el resultado, si es negativo o positivo de COVID. En una casa con desesperanza, de pronto con afán de salir, con la mirada de los vecinos que dicen, quién sabe si tienen o no tienen COVID. ¿Qué decirle a esa familia en estos momentos, Monseñor? Solanda, muchas gracias. Mire, yo quisiera, antes de responder, hacer una fundamentación antropológica desde la visión cristiana del hombre, bíblica, y desde luego también desde la visión de la espiritualidad de nuestra fe y la antropología que hemos tenido y que conocemos. Santo Tomás, perdón, primero empezamos con Aristóteles, con la filosofía griega, ellos nos decían que el hombre es un animal racional, somos racionales. Santo Tomás, santo Tomás, santo Tomás retomó el pensamiento de Aristóteles y de la filosofía griega y nos dijo que nosotros estábamos dinamizados por dos potencias, la inteligencia y la voluntad. San Juan, San Juan de la Cruz, que fue un hombre, un místico de nuestra iglesia, del siglo y de la humanidad, también profundizando en el hombre, en la persona humana, dice, tenemos tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. ¿Qué es una potencia? La palabra lo dice, es ese ser interno, ese ser interior, esa realidad interna que potencia nuestro comportamiento, nuestra manera de obrar, nuestra manera de ser, en fin. Y, más adelante, con la aparición de la psicología en el siglo XIX prácticamente, finales del siglo XVIII, siglo XIX, finales del siglo XIX, siglo XX, ¿qué nos dice esa psicología? Que le dio el nombre, a esas mismas potencias le dio el nombre de facultades, memoria, entendimiento y voluntad. ¿Por qué hago esta introducción, Yolanda? Mire, porque, pues, de este programa tú me invitaste para que habláramos de la realidad que estamos viviendo. Y ha sido mi experiencia. Esta situación, recordemos que por allá, a finales de febrero, o quizás a finales de enero, a principios de año empezaron a decirnos que había un virus mortal, muy difícil, en Wuhan, China. Entonces nosotros sentíamos, no, eso es en Wuhan, China, eso está a kilómetros de distancia, eso no nos va a pasar a nosotros, ya se va a morir mucha gente. Entonces uno ve esa realidad como algo muy pasado. Eso quedó grabado, ¿dónde? En nuestra memoria, ¿sí? En toda nuestra realidad interna. Y aún más, en nuestra memoria colectiva. Pero resulta que el virus fue evolucionando y nos dijeron, no, es que ya está en Italia. Y entonces ya Italia como que es un país mucho más cercano para nosotros. Ah, bueno, y chistes que han sacado, por ejemplo, con China. Esos papelitos, ese plástico en el que viene envuelto muchas cosas de China, decían, bueno, que uno juega con esas bolitas, ¿de acuerdo? Sí, sí. Cuidado porque eso tiene aire de China. O sea, todo el folclor que hemos hecho también de esta situación que estamos viviendo. Y eso hace parte de nuestra manera de ser. Eso hay que hacerlo porque también descansa. Entonces, luego, no, es que ya está en Estados Unidos. Cuando nos dicen, no, es que está en Colombia, en Bogotá. Ahora, yo me recuerdo en el mismo marzo, en abril, que hacíamos una reflexión. No, es que Alcaquetá no va a venir porque es una zona amazónica, es húmeda. Y entonces, por la humedad, por el clima, aquí no va a llegar. Sacaban chistes también, no puede venir Alcaquetá porque le pasa tal cosa, porque habla el mal de él. Porque no sabemos que nos alimenta y a nosotros no nos va a dar. Hacemos un poco de, como le digo yo, como de folclor también de la situación. Y todo eso está donde? Estamos en nuestra memoria. Y a veces volvemos esto como simplemente una realidad emotiva. La invitación que yo hago, o la experiencia que yo he tenido, es a que sigamos haciendo memoria de lo que ha pasado, porque el que desconoce la memoria, pues se está condenado a repetirla. Y la memoria a uno le sirve muchísimo para corregirse o para impulsarnos. Entonces, hagamos memoria de cuando nos declararon cuarentena. Cuando declararon cuarentena en Bogotá, no, eso va a ser allá. Cuando no, es que aquí también. Entramos en pánico, acuérdese. Uno salía, yo me acuerdo que yo salía a la puerta de la grandeza, el portón de la curia. Dios mío, que por aquí no haya nadie porque me van a contagiar. Y eso nos pasó a todos. Nos llenamos de pánico. Pero claro, en la medida que fue pasando el tiempo, como que no, entonces esto como que eso es por allá en otros departamentos. Atacó Amazonas, aquí no, aquí tenemos uno, aquí no tenemos. Y que también en Heliconias. En Heliconias, que fue en Heliconias, que tal cosa. Así fue. Resulta que va evolucionando la situación normal y nos toca existencialmente. Tú me contabas ahora de situaciones de familias que te llamaban ayer y hablabas con ellos. Y le estamos confundidos, estamos asustados. No es para menos, desde luego que no es para menos. Pero, ojo, ahí es donde está la importancia y la grandeza de nuestra razón. Porque es que la razón ilumina la realidad. Por eso se llama el entendimiento. Yo trato de entender esta realidad, trato de comprenderla. Una vez que la entiendo, pues busco respuestas a esto que estoy viviendo. Yo no puedo solucionar un problema o una herida que yo tengo hasta que no reconozca que la tenga. Yo no puedo reconocerme que estoy enfermo si no lo... Yo no voy al médico si no me reconozco que estoy enfermo. Entonces aquí pasa lo mismo. Estamos en una sociedad enferma y queremos vivir sanos. Eso lo dijo el Papa. Si estamos en una sociedad enferma, aceptemos que esta sociedad está enferma y que yo hago parte de esa sociedad. Y por lo tanto, yo también me puedo contaminar. Yo también puedo adquirir el virus. Y para eso, pues entonces, es el momento más importante, quien creyera. Es el momento muy significativo para nosotros en el Caquetá, en Florencia, en esta región. Ayer acabamos de escuchar el informe de Lilibet Galván, la doctora Lilibet. Dice, es el día pico, pero no nos asustemos. El día pico no ha llegado. Hoy van a haber muchos más contagios, por la lógica de lo que ha ido pasando. Primero, todos hemos sido indisciplinados y aquí nadie puede decir que no, yo el primero. Porque uno empieza a relajarse, ¿no? Pues de todas maneras, esto aquí como que no está llegando. Aquí no hay sino un casito aislado allá en las liconias. Entonces, es el momento en que todos tenemos que hacer nuestro examen de conciencia, pensar, bueno, a ver, ¿yo cómo he actuado frente a esto? ¿Cómo estoy asumiendo mi responsabilidad? Y a partir de ahí, reconocer y darnos cuenta que esto es una realidad. Y sumémosle mucho más factores. Entonces, pues claro, por la situación que teníamos en el Caquetá, de la falta de infraestructura, lo que hemos tenido por la falta de infraestructura hospitalaria, pues no se habían hecho las pruebas suficientes, no se han hecho las pruebas suficientes. Tendrán que seguir haciéndose. Ahora le están haciendo los camisajes en Florencia, están haciendo la primera, ¿cómo se llama eso? Muestras especializadas. En Florencia, y los están procesando aquí mismo, quizás habrán unas que tendrán que mandar a Bogotá. Pues claro, en la medida que aquí hagamos procesamiento de pruebas, van a aparecer muchos más, muchos más, porque esto estaba ahí latente. Todos, 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 todos somos propensos a que nos contagiemos. Puede ser que inclusive yo o tú tengas el coronavirus en este momento, no tenemos síntomas, recuerden que esto es asintomático. Entonces, por eso, la mejor manera es, vuelvo a insistir, hagamos memoria, reflexionemos, tratemos de entender esta realidad para que una vez que la entendamos, pues pongamos en práctica lo que nos están diciendo desde el Ministerio de Salud. Creámosle a los que saben. Yo digo que, zapatero a tus zapatos. A mí me dicen a veces, monseñor, explíqueme tal cosa, y hermano, vea, yo de eso sé lo que usted sabe de confesar. O sea, yo tengo que ser autoridad en mi vida, en mi vida de fe, en mi ministerio, para confesar. Yo tengo que tener autoridad, autoridad en sí misma, para hacer una dirección espiritual, y yo a eso lo hago con gusto, pero a mí no me ponga a edificar una casa porque yo no sé edificarla. Entonces, zapatero a tus zapatos. Pues, creámosle a los infectólogos, creámosle a los neumólogos, creámosle a los secretarios de salud, que deberían ser, y yo le pediría el favor a Lilibert y al doctor Fidel Prieto, que sigan utilizando mucho estos medios, por unos medios pedagógicos, en donde nos digan siempre la verdad, pero con actitud de esperanza, y decir, estamos trabajando en esto, por favor, tengamos esto, sin desesperarse, porque es que uno cuando uno ejerce un liderazgo y ve que la gente es indisciplinada, uno tiende a cansarse, eso nos pasa a todos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es mucha perseverancia, mucha insistencia, y mucha, mucha esperanza. Y tú lo decías ahora, a ver, una voz de aliento a quienes hoy están esperando un resultado de una prueba. Yo me quiero poner en los zapatos de ellos, y me puede pasar que a mí me tengan que hacer la prueba, y me tengan que guardar en mi casa. Pues, ¿qué necesitamos? Queridos hijos e hijas, Unámonos al Señor. Este es el gran momento oportuno para entender con el corazón, para ponernos en las manos del Señor y decirle, mire, aquí estoy. Si me tengo que ir hoy, pues me voy, mañana me voy, porque estoy convencido. Es como una reflexión que yo he hecho en este tiempo de la pandemia. A mí me ha servido, paradójicamente me ha servido muchísimo. Porque yo me he puesto a pensar, mire, yo tengo 54 años, y yo tengo hipotéticamente, es una hipótesis, no puedo morir antes o después, que me muero a los 80 años. Yo ya no estoy sumando, estoy restando. Me quedan 26 añitos escasos. O sea, vivirlos de cara a Dios, vivirlos bien de cara al hermano. Entonces, si estás esperando una prueba, si la adquiriste, si tienes que hacer ese tratamiento, en las manos del Señor y en las manos de los buenos profesionales que nos están tratando. Confiar también en ellos. Orar para que el Señor les dé sabiduría. Eclesiástico 38, 1 y siguientes, dice que hay que confiar en el médico, que el médico es un instrumento de Dios. O sea, no desechemos la parte médica. No la desechemos. Pero tampoco nos ahislemos de nuestra fe. ¿Qué es que tenemos los templos cerrados? Sí, pero la iglesia no está cerrada. Yo ya le he pedido también mucho a los sacerdotes, y es como la convicción, y es lo que el Papa nos ha dicho. No se encierren, no encierren la caridad. Salgan con todos los protocolos necesarios. Todos los protocolos necesarios. En ningún decreto presidencial nos han prohibido que vayamos a las clínicas. A los hospitales, los religiosos, los sacerdotes o cualquier confesión religiosa. No nos han prohibido. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Cuidarnos muy bien. Llevar todos los instrumentos de seguridad. Pues un médico está trabajando en la clínica todo un día y se pone todos estos aparatos. Si un sacerdote necesita comprar todo esto, pues lo compramos, para que pueda atender también a los enfermos, para que podamos ir a visitarlos. Y en esa actitud yo quiero que estén también mis sacerdotes. Yo les he dicho, con todo el cuidado necesario, con todos los protocolos necesarios, pero vamos, vamos a atender a la gente, a darle una voz de esperanza, a sembrarle Dios en el corazón. Los que hoy estén esperando esa prueba, no estén pensando que no, que no, que no. Estén pensando, Dios mío, en tus manos estoy. Aquí estoy. Porque de morir tenemos, el día y la hora no lo sabemos. Puede que yo me muera hoy, que me muera mañana, o dentro de 30 años. Si no me voy a morir del coronavirus, me voy a morir de otra cosa. No quiero decir que entonces tengamos que estar con la cabeza pensando la muerte. No, 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 no. Es que la memoria también es selectiva. Vuelvo a la fundamentación antropológica. La memoria es selectiva. Y la reflexión es también una reflexión madura, en donde yo entiendo la realidad que estoy viviendo. Entonces, ánimo, ánimo, ánimo. En las manos del Señor, nos encomendamos, nos unimos a ustedes. Mañana después tienen que entender que no ir quizás a mí. O sea, entendamos que la enfermedad es solidaria con todos, porque a todos nos ataca por pareja. Pero, pues también, esperamos que haya mucha, mucha, mucha solidaridad entre todos y que colaboremos, 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 saliendo estrictamente a lo necesario, a lo que es urgente y quizás intensificando el teletrabajo, el trabajo por las redes sociales. Pero reconozcamos que pandemias han existido. Ahorita estaba escuchándome esta mañana, que me levanté tempranito y en el momento estaba escuchando la vida de Santa Catalina de Siena. Me gustó muchísimo porque decía el autor que precisamente en 1347, cuando ella nace en el siglo XIV, hay una pandemia, la pandemia de la peste negra en Europa y esta señora la asume con una tranquilidad y que inclusive muchas monjas vieron la vida buscando la sanación de esta pandemia. Entonces, ánimo, ánimo, esperanza, fortaleza. Bueno, Monseñor, y antes de pasar a otros temas, le quiero, igual hablábamos ayer con un médico, con un especialista acá, pero le quiero preguntar a usted que es nuestro especialista espiritual y que todos consultamos, qué hacer también con las personas que están estigmatizando a las personas, no sólo en los trabajos, sino en los barrios, sino ante los mismos medios. Si usted ve la gente, a veces le pregunta a uno el nombre, la dirección, no, uno lo que puede decir es de los focos, pero en el sentido tampoco es esconder la información, pero tampoco es de estigmatizar a alguien. Entonces, qué hacer con la gente que señala al otro, Monseñor, como si el otro, bueno, como decir, nadie se le acerque, qué peligro, que obviamente si uno está enfermo, pues sí se deben tener ciertos cuidados, pero tampoco hacerles victimizar más a la persona que está con este padecimiento. Muchas gracias, Yolanda. Mire, pues yo quiero hablar más desde la fundamentación antropológica para sintetizar lo anterior y esto nos sirve como argumento para continuar. Primero, la vida no es un recetario, o sea, yo aquí no me puedo hablar de recetario ni un médico que pueda dar recetario, hagamos esto, hagamos esto. Simplemente es una reflexión que a todos nos puede servir, a mí el primero. Recordemos, memoria, entendimiento y voluntad, las tres facultades o las tres potencias del ser humano. en mi criterio, en mi experiencia, ¿qué hemos de hacer? Primero, hagamos memoria. Desde que empezamos con el tema del COVID-19, para que nos examinemos y después de examinar, nos descubramos qué es lo bueno que ha pasado, qué es lo negativo que ha pasado, cómo me he comportado y una vez que yo tengo ese inventario, por ejemplo, los alcohólicos anónimos llaman inventario moral o nosotros en nuestra fe llamamos examen de conciencia, pues sencillo, pasamos a la reflexión. La reflexión aquí me invita a lo que les decía hace un momento, vamos a ser conscientes, vamos a entender que esto es una realidad y si es una realidad, en ella tenemos que aprender a vivir. Aprender a vivir con los autocuidados necesarios que nos están diciendo los que saben. Y la tercera facultad o la tercera potencia es la voluntad. Voluntad en síntesis para no enredarnos con conceptualización es simplemente tendencia hacia el bien. Yo tiendo hacia el bien. Pues sencillo, aquí surge una expresión que se nos ha olvidado mucho retomar, la ética. Y la ética es esa tendencia hacia el bien pero en la que se me presentan a mí ambivalencias o hago esto o hago lo otro, entonces yo pongo un balance. Si yo tengo una conciencia recta pues yo obro hacia el bien y en este caso se llama el bien común, el bien de la sociedad porque mi bien está preservado por ti y yo preservo tu bien. O sea, ¿qué es esto? Es lo que el Papa ha insistido mucho es la solidaridad humana. Entonces, aquí vienen las preguntas del millón. cuando estamos viviendo la situación hagámonos la pregunta ¿cuál es el bien mayor? ¿Estar en la casa o estar en la calle? Estar en la casa depende. Hay muchas cosas que también dependen ahí porque si a mí me ponen la ambivalencia de alimentarme o morirme pues yo voy a... Esa es la ambivalencia en la que está nuestra gente y es la ambivalencia en que tenemos que estar todos y a veces no salimos solamente por necesidad de comida salimos por necesidad de afecto. Es una ambivalencia ética, es una realidad ética en la que yo primero tengo que tomar mi propia decisión por mi vida. Entonces, ahí sí viene mi reflexión porque tampoco no quiero dar recetarios esa no es mi visión y esto no funciona con recetarios. Tómese primero esto para que usted entonces trate bien a los demás. Primero, desmitifiquemos también el COVID y voy a poner un ejemplo desde mi vida práctica. Por ahí en el año 1994 tuve la oportunidad de ir a Puerto Rico Centroamérica estuve en un municipio que se llama Sabana Grande al sur de Puerto Rico y el párroco y unos líderes de la iglesia de Sabana Grande de San Isidro me llevaron a un lugar donde tenían estaban tratando un grupo de personas con SIDA acuérdense la década del 90 el SIDA el SIDA nos va a matar a todos el SIDA es mortal y cuidado se le acerca porque se contamina pues yo me acuerdo que yo fui todo asustado allá y yo veía a alguien y me iban a saludar y yo hoy no ya desmitificamos el SIDA no quiere decir que yo no me tenga que cuidar no quiere decir que tú no tengas que cuidar si tienes una malorientación en tu vida sexual y si eres promiscuo cuídese porque el SIDA lo puede también sigue vivo sí lo mismo es la misma reflexión que yo haría con el COVID-19 en la medida que vaya pasando el tiempo Yolanda y hermanos nos vamos a dar cuenta que esto se va a ir alargando 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 y más o menos lo que se está previendo es que julio y agosto va a ser el pico de Colombia y cuando decimos que sea el pico no quiere decir que en septiembre entonces el día cero por mucho tiempo quizás por meses no sé si sea por años no vamos a tener un día cero y quizás no vamos a tener un día cero entonces ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? aprendamos a convivir con esta situación cuidándonos y cuidando al otro yo tendría que estar comportándome con mi tapabocas con mi lavado de manos como si lo tuviera para no contagiarte y ese ha sido el éxito de los países más desarrollados que han sido obedientes en eso yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho entonces para caer en tu pregunta específica si una persona tiene COVID ¿cómo yo la voy a tratar? primero cuídese póngase su tapabocas no se le acerque pero no la extermine porque hoy es él mañana puedo ser yo mañana yo puedo ser el discriminado ya tratemos de ponernos en los zapatos del otro y cuando me pongo en los zapatos del otro lo entiende el evangelio lo dice que nadie comprende al otro hasta que no camine dos lenguas con él entonces es eso vuelvo a insistir entonces vuelvo a la fundamentación antropológica reflexionemos pensemos tratemos de entender esta situación con serenidad con paz y con tranquilidad porque si tú tienes COVID y yo te discrimino pues mañana me pase a mí y también me van a discriminar ya Mateo 7.12 trate a los demás como tú quieres ser tratado por ellos bueno ahí está esta reflexión muy importante hoy con Monseñor Omar de Jesús Mequilla Quirardo arzobispo de la arquidiócesis de Florencia Monseñor pero pasamos ahora a otro tema y tiene que ver con ese piloto que se iba a hacer con algunas iglesias en sitios donde hubiese menos COVID en otros sitios donde no hay COVID pues ya se abrieron varias parroquias ¿cómo ha sido esa experiencia aquí en el Caquetá? no sé si usted tiene ese reporte porque pues aquí ya había varios municipios sin COVID en este momento creo que ya son 5 los municipios con COVID pero hay 10 15 11 que no ¿qué le dicen los sacerdotes Monseñor? ¿y cómo ha sido esa experiencia de la reapertura de las Eucaristías? ¿se están haciendo? ¿cuántas se hacen? ¿cómo ha sido? Bueno Yolanda es un proceso largo la conferencia episcopal de Colombia desde el mes de abril 21 de abril específicamente el señor presidente de la conferencia episcopal Monseñor Oscar Urbina se comunicó con la vicepresidente la vicepresidente lo comunicó con la señora presidente y esto fue dando pie a que se hiciera un comité y ese comité ha estado integrado por el Ministerio de Salud el Ministerio del Interior por líderes de otras confesiones religiosas eso es muy importante que se sepa también han estado confirmado estuvo un tiempo también el Ministro de Desarrollo ha estado el Ministro la delegación del Ministro del Ministerio de Salud o sea ha sido una comisión de alto de alto estoy mirando para muchos lados de una comisión que han hecho el discernimiento el discernimiento el discernimiento muy bien eso no ha sido fácil y ha sido muy responsable de todos de todos también de las otras confesiones religiosas había habido mucha responsabilidad también de ellos y entonces inicialmente habían dicho que iban a hacer una experiencia piloto con las iglesias cristianas en Aguazul Casanare y en Salamina Caldas con la Iglesia Católica por cuestiones de ley descubrieron que no podían hacer eso y porque es que esto tiene un engranaje de leyes tenaz interesante eso es un buen un buen trabajo para un buen abogado descubrir todas esas marañas de lo que ha pasado ahora la conclusión final que ya está en el decreto 878 y ya está se ha decidido el decreto en una nueva ley y el decreto número 4 es lo siguiente a partir de ahora ¿qué se hace? se va a hacer una prueba piloto pero en todo Colombia y con todas las iglesias con la Iglesia Católica la Iglesia Cristiana la Iglesia Maronita la Iglesia los musulmanes en fin con todos lo primero que hay que tener presente es que esa prueba piloto se va a hacer en los municipios no COVID ¿quién debe certificar o quién debe gestionar ante el Ministerio del Interior? el señor alcalde el señor alcalde no es el que va a decir a determinar si este municipio tiene COVID o no tiene COVID eso ya está en las estadísticas nacionales en estos momentos hay más o menos 400 400 municipios que no tienen COVID y hay otros 100 que están catalogados en el Ministerio del Interior como bajo COVID o sea tiene pocos casos una vez que el señor alcalde hace la gestión al Ministerio del Interior verifica y el alcalde es el que luego tiene que dar el decreto no para la Iglesia Católica para todas las iglesias del municipio entonces no va a tener que cada iglesia presentar un protocolo sino todas las iglesias presentamos el mismo protocolo que ya está aceptado por el Ministerio de Salud en el que trabajaron una comisión extraordinaria de alto nivel de todas las religiones de todas las confesiones también la Iglesia Católica y en el que directamente se apropió en algunos aspectos sobre todo en el aspecto de salud el Ministerio el Ministro de Salud por eso fue lento está lento entonces una vez que el señor alcalde presenta la propuesta para abrir sus templos allá le van a verificar si su municipio está no COVID o está bajo bajos niveles de COVID se le permite el alcalde dará el decreto y abriremos los templos bueno vean esta experiencia con un señor por ejemplo también aquí en la Catedral no ha faltado la Santa Eucaristía ustedes siguen con las sillas vacías o con tres personas o con diez personas pero siempre la Santa Eucaristía ha estado allí usted nos aclaraba monseñor y que bueno voy a hablar también de ese término la misa no es virtual la misa debe ser como monseñor entonces mire vean lo primero que yo quiero decir es que desde luego que cuando se dio la autoridad la norma de cerrar los templos pues se cerraron inicialmente con angustia claro porque uno dice Dios mío no estamos acostumbrados a esto mi experiencia es que yo empezaba a celebrar en la Catedral al principio y yo sentía como una ansiedad yo decía bueno era que también estoy enfermo y ver mi Catedral sola la que siempre encontraba refleta gloria a Dios pero uno tiene que ir haciendo esas reflexiones les decía ahora memoria entendimiento y voluntad uno va al entendimiento a la razón y empieza como a razonar y no pues es una situación que estamos viviendo hay que asumirla voy a celebrar mi misa porque es el misterio de Cristo el que estoy celebrando como dice Steylard de Chardin es el mismo acto de Cristo de la humanidad de la humanidad entre la que está aquí representada así no tenga gente pues es el mismo acto salvírico de Jesús pero hay una cosa muy bonita Yolanda y es que descubrimos y esto es un gran descubrimiento bonito y felicito a los sacerdotes a los líderes religiosos a todos los líderes religiosos también de otras confesiones felicito a a los agentes de pastoral porque nos dimos cuenta que las redes sociales que los medios virtuales pues es un medio para llegar también con nuestro mensaje evangelizado y nos estamos dando cuenta que tenemos que salir y salir a evangelizar y salir a evangelizar en un contexto totalmente nuevo lo que San Pablo llamaba por allá en el inicio de la iglesia nuevos areópagos entonces es necesario ¿por qué entender que la misa no es virtual? no es que es el acto mismo celebrativo del acontecimiento de la revelación de la vida de Jesús de la muerte y resurrección que no se repite que se reactualiza que se vive se conmemora se transmite a través de redes sociales se transmite a través de medios virtuales por eso por eso si yo quiero participar del precepto dominical no lo debo hacer en diferido porque es como masticándose un pedazo de chancla no hay que hacerlo en directo y participando activamente de la santa de la santa eucaristía se pone de pie se sienta en su casa con actitud de piedad si quiere apagar el televisor cuando recorran la ofrenda pues no está recorriendo está bueno con señores la ponte si pero pero es eso es eso es celebrar el misterio y celebrarlo porque porque es el gusto ahora si usted está trapeando estaba viendo pues no es el precepto pero el mensaje le puede servir pero trate de sacar el ratico los medios medio de los 45 minutos la horita para que también se llene de Dios se llene de espiritualidad y si que lo necesitamos en este momento bueno eso está como cuando la misa del santo padre monseñor recuerda usted que mucho en el mundo no solo quien siguió la misa del santo padre allá en Roma en semana santa el domingo de Ramos fue monseñor que él hizo una santa eucaristía muy especial y mucha gente en el mundo se arrodilló cuando él empezó eso fue el 27 de marzo cuando él hizo el acto de fe de dolor por la pandemia que en Italia ya había avanzado mucho aquí estábamos comenzando yo recuerdo que mucha gente me llamaba yo me arrodillé ante el Cristo con el Papa yo lloré eso fue un momento muy lindo también de un mensaje extraordinario yo me he atrevido y sigo atreviendo a hablar y quisiera yo sentarme a sistematizar tengo varias cosas escritas en borrador tengo que hacer ya organizadito inclusive para publicarlo también escribamos un poquito y pensamos un poquito las bondades del coronavirus también tiene bondades tiene cosas positivas no hay feo que no tenga su gracia bueno ahí estamos señor lo que usted nos está diciendo dice el doctor Juan Carlos Torres también bueno hay reactivación económica la gente está buscando también que hacer y ahora es otro estilo como usted decía toca utilizar el teléfono las redes sociales vea nosotros uno no puede ir a hacer la entrevista y le dice envíenos el video y uno hace obviamente el complemento con la nota entonces todo puede seguir pero hay que guardar no se sabe hasta cuándo como bien lo hizo Monseñor o si nos toca seguir porque lo bueno de esto Monseñor ha sido que nosotros a veces de verdad pasamos la mañana sin lavarnos las manos sin utilizar un alcohol un antibacterial ni el agua siquiera y ahora si lo hacemos constantemente eso y por ejemplo el tapaboca hablaba yo con alguien que utiliza la motocicleta y dijo no yo estoy feliz porque es que ya no llego a mi casa con la nariz llena de polvo entonces hay cosas buenas y hay que decirlo lo que pasa es que uno no cuenta esas cosas porque la gente cree que hace uno el oso contándolas pero a uno de las dicen y me parece hay que contarlo Yolanda porque en la simplicidad de la vida está la grandeza y mire que se evita la gripa Monseñor además porque no tenemos ese contagio Monseñor esas son las cosas bonitas que ha dejado esto y también el que estamos aprendiendo a proteger a nuestros hijos a veces en las motos los llevábamos y ellos son los que recibían todo el polvo y todo el aire ahora la gente sabe que tiene que ponerle un tapabocas así no lleven casco Yolanda yo quiero retomar mi fundamentación antropológica porque es la que nos da pie para nuestra reflexión Sí, señor vuelvo a insistir memoria entendimiento y voluntad voy a poner un ejemplo sencillo que a mí me pasa a mí me dicen que el tapabocas no lo puedo coger de esta parte ¿dónde quedó eso? en mi memoria cuando yo me acuerdo y la memoria me dice ¡ojo! no lo coja de ahí pues yo tengo que ser reflexivo y decir ¡ah claro! entonces yo tengo que ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ir aprendiendo a que nuestros instintos nuestros sentimientos nuestras emociones tienen que estar gobernadas por la razón ese es el problema que hemos caído en esta situación en el siglo XVIII y el siglo XIX el triunfo del racionalismo el racionalismo era todo ahora el triunfo del sentimentalismo no señor eso hay que integrarlo todo el ser humano es un ser relacional el Papa nos ha dicho mil veces somos una intercomunicación maravillosa por ejemplo el bioma con la naturaleza con nosotros entre nosotros estamos interconectados todo mi ser interno lo que en la Biblia se conoce como el corazón está interconectado con los sentidos externos mis sentidos internos con los sentidos externos entonces cuando cuando yo caigo en la cuenta pues reflexiono digo caramba claro entonces tengo que reflexivamente lo cojo de las de las de las tiritas y viene la tercera parte la voluntad pues yo tengo que tomar la decisión de cada que me acuerde siempre tomarlo de aquí y tomar la decisión de cuidarme para cuidar a los demás entonces vuelvo a lo mismo tan importante en la actualidad memoria entendimiento y voluntad seamos señores de nuestra vida señores de nuestras pasiones a mi me duele mucho ver por ejemplo las peleas entre el pueblo y la policía aquí yo no quiero hacer una discusión de quien comienza si el policía o el caballero o la señorita no este no es un argumento que yo quiero desarrollar lo que quiero desarrollar es tanto el policía como el transeúnte como yo como ciudadano tengo que ser reflexivo como el policía tiene que ser reflexivo o sea por favor pongamos conectemos nuestro cerebro antes de hablar conectemos nuestro cerebro antes de actuar conectemos nuestro cerebro con las emociones con las pasiones con los sentimientos entonces claro a mi me para un policía que lo tiene que hacer venga señor los papeles ay entonces yo mis emociones brutas porque estoy porque estoy que me duelo por dentro porque estoy en un mal acto de represión pues el policía sensato se calma y deja que la persona se calme pero yo también como ciudadano sensato tengo que saber que él está cumpliendo su deber y que su trabajo como en mi trabajo puede ser otro entonces miren creo que es un momento para la reflexión es un momento para que para que ustedes y yo vea que estoy haciendo mal para que ustedes y yo entendamos que tenemos que ser señores de nuestra vida es que el ser humano que no es capaz de gobernarse a sí mismo no es capaz de gobernar una nación no es capaz de gobernar una familia una institución una empresa gobernémonos a nosotros mismos y busquemos como hacerlo San Juan de la Cruz dice que el gran problema de nosotros es que nos gobiernan las pasiones pues aquí está no dejemos que la pasión de este momento el desespero el angustia la ansiedad nos gobierne no hagamos un análisis a veces muy simplista que es que esto es homofobia que esto es yo no sé qué no, no, no a veces es falta más de humanidad de conocernos un poquito de saber que nuestra memoria nuestro entendimiento y nuestra voluntad son las potencias son las facultades que disparan nuestro ser pero como no las hemos desarrollado como las tenemos escondidas como no las hemos potencializado pues están como raquíticas yo no estoy criticando absolutamente a nadie me estoy criticando quizás a mí mismo porque yo también caigo en esas tentaciones bueno hemos llegado ya aquí al final con esta importante entrevista con Monseñor Omar de Jesús Mequía Quiraldo pero quiero Monseñor también transmitirle lo que están diciendo en las redes está la Presidenta de la Asamblea del Departamento muchas gracias por estar en en sintonía la doctora Lilibet también está varias de las personas allí nos están diciendo que muchas gracias por las reflexiones yo no lo estoy despidiendo sino para contarle a usted que la gente está manifestando que el agradecimiento a usted por estas reflexiones antropológicas espirituales y también de llevar ese ese llamado de atención a que tenemos que reflexionar y autocuidarnos porque tenemos que vivir con esta pandemia pero saberla llevar correctamente Monseñor esos son los comentarios que hay la gente está muy contenta con tenerlo y escucharlo a usted Monseñor y quisiera y no puedo dejar de al igual que lo hiciera con cualquier pastor pues que usted también aprovechando su presencia aquí en enfoque pues una oración de fe y de confianza en Dios de que esto va a ser de bendición para cada orar para cada hogar para cada persona para el que quiera en este momento meditar con usted en espiritualidad sobre que todo va a cambiar y que va a ser muchísimo mejor Yolanda muchas muchas gracias y muchas gracias por la invitación porque creo que también es nuestra responsabilidad por lo menos compartir la experiencia de fe pues vayámonos al evangelio de San Mateo que es el texto que vamos a meditar el próximo domingo Mateo 13 1 al 23 dice la palabra que Jesús salió de casa se dirigió al mar y vio un gentío y la gente vino hacia él y entonces se sentó a enseñarles y que les enseñó la parábola del sembrador tan sencilla la semilla que cae al borde del camino la semilla que cae entre abrojos y la semilla que cae entre rocas y finalmente la semilla que cae en tierra buena yo le pediría y le pido al señor en esta mañana que nos conceda la gracia de esta semilla de esperanza que es la que tenemos que tener hoy semilla de sensibilidad humana por quien que le diera esto que nos está pasando nos está diciendo por Dios sean sensibles por Dios seamos sensibles entre todos nosotros ya dejemos de estar tan angustiados por enriquecernos de la noche a la mañana con tanto afán y despidando lo humano contemplemos una flor padres de familia contenten a sus hijitos recién nacidos eso es lo más hermoso que hay no se desgasten en otras cosas sino en su hijito claro trabajando pero todo en conjunto entonces yo quisiera ya que tú me das la oportunidad a través de este medio pues también encomendarle al señor en este momento pedirle al señor con toda humildad como tenemos que hacerlo desde la fe que nos conceda entender con el corazón para que el nos convierta en el texto bíblico se van a encontrar con la cita de Isaías 6, 9 y siguientes donde Jesús les dice a ellos pues que esta es una sociedad que oye ve pero no entiende ve pero no ve así nos puede estar pasando a nosotros en este momento Dios nos está hablando por Dios convertámonos cambiemos de actitud este mundo no lo podemos seguir destruyendo no lo podemos decir acabando entonces pues que el señor nos conceda la gracia de ser reflexivos orantes y sobre todo que nos dé la gran bendición de la esperanza este mundo tiene que seguir adelante avanzará avanzará adelante con nosotros o sin nosotros nosotros tenemos la gran la gran la gran responsabilidad de cuidarlo de amarlo de respetarlo de insertarnos en él de gobernarlo con el señorío de la rectitud que nos da la razón una razón que Dios nos ha regalado y en la que Él nos ha hecho semejante sangre le encomiendo este día al señor una vez más a la santísima Virgen María y a todos ustedes que Dios los bendiga que los proteja y los guarde siempre y les dé su santa bendición en el nombre del Padre del Espíritu Santo amén monseñor muchísimas gracias quedamos entonces atentos mañana para que nos acompañen aquí a las 7 de la mañana y hoy le agradecemos muchísimo monseñor su presencia aquí en Enfoque que tengan un excelente día y quédense con nosotros aquí en la señal de Canal T5 y en la página de Fanpage ahí estaremos pendientes si pasa algo extraordinario ahí estaremos con todos ustedes nuestros seguidores un abrazo grande Enfoque Periodismo de Opinión